Música Hola platanito gran, soy Masi Bienvenidos a un nuevo video random Hoy nos encontramos aquí para presentar Una nueva pagina web en la cual podemos Conseguir platanos y canjearlos Por dinero, por juegos, por recompensas Y por un montón de cosas super super Suculentes, estamos en Bananatic Si, o sea, no es ninguna broma No es ningún fake, no es ningún virus Es una pagina real, le dan premios reales Y es que así me he quedado yo, digo, en serio Hay una pagina donde ganas plátanos Platanukis, platanitos Y los canjeas por premios, tío, o sea, sí, sí O sea, es totalmente real, bueno Antes de empezar a enseñaros la pagina, me preguntaréis Pero Masi, mmm, o sea, que pasa Aquí, porque tienes el pelo de color verde Que te pasa, o sea, cuando te lo has hecho Que no me he enterado, bueno, no sé por qué No os habéis enterado todavía, si no os habéis enterado Porque en estos últimos días he hablado, vamos, una infinidad de veces De que me he teñido el pelo de color verde, así que ir a ver Otros vídeos e informaros un poquito, ¿vale? En el día de hoy os voy a presentar esta página Que es muy, muy interesante Y encima, ¿vale? Tanto Bananatic como yo Vamos a hacer un sorteo de una cuenta De Minecraft Premium, ¿vale? ¿Cómo participar? Pues muy importante, ¿vale? Abajo en la descripción Primero tenéis el enlace a la página de Bananatic ¿Vale? Para participar en esta página Y conseguir muchos premios, pero también, ojo, cuidado Tenéis un enlace a un tweet, ¿vale? Para participar en este sorteo de la cuenta De Minecraft Premium, que sorteamos nosotros dos Es decir, una cuenta entre Bananatic y entre Mi persona, ¿vale? Pues simplemente tenéis que seguir Uno, a Masi, o sea, a mí Dos, a Bananatic y tres, dar retweet Al tweet que tenéis en la descripción Con lo cual, si no tenéis Twitter, pues os lo creáis Y ya está, que es muy fácil Y si os recomiendo que os creéis una cuenta Porque la verdad que merece muchísimo la pena, ¿vale? El sorteo, ojo, cuidado Termina el día 25 de mayo De este año 2016 Justo en una semana, ¿qué pasa? Estoy hablando de esto que no es ni el 17 Ni el 18, porque es por la noche No sé si se nota Pero bueno, he decidido hacerlo hasta el miércoles Que viene día 25 de mayo ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Perfecto Bueno, vamos a empezar ya con lo que sería la review de esta página Que ya os digo que es muy interesante Podemos conseguir también Minecraft Premium No solo con el propio sorteo, sino con la propia página también Está entre los premios a canjear Y bueno, recuerdo que abajo en la primera línea de descripción Tenéis enlace a la página de Bananatic, ¿vale? Para registraros, que no cuesta nada Y ya vas a conseguir Platanukis totalmente gratis Bueno, de buenas a primeras, ¿no? Vamos a ponernos ya aquí con la página Podéis ver que mi nombre o mi personaje es Masi Platanukis Y así me he creado yo Soy nivel 1 de si me acabo de crear la cuenta Y por tanto no tengo ningún plátano Bueno, sí, tengo un plátano que ha sido el de sesión de inicio diario, ¿vale? Pero vamos a ver Vamos a ver cómo podemos conseguir un montón de plátanos, ¿vale? Os voy a explicaros más o menos cómo funciona la página Dejar un requisito para participar también en el sorteito Que se agradece un montonazo Y bueno, a ver La primera pestaña Pestaña de juegos, ¿vale? Os explico ¿Cómo podemos ganar plátanos? Nos estaréis preguntando, ¿no? Pues muy fácil, ¿vale? Bais a las pestañas de juegos Y aquí, por ejemplo, si os descargáis el Ion Podéis ganar 350 plátanos Y 400 de experiencia Si te lo vais aquí a jugar Os manda a la página del juego Lo vais a jugar Y ya solo por registrarte te dan 50 de experiencia Luego si haces la primera tarea Te dan 50 plátanos Y 50 de experiencia Así consecutivamente Y total, con este juego podéis ganar, pues eso Los 350 plátanos Y 400 y pico de experiencia Que la verdad que está bastante guay Para ir subiendo de nivel en la página ¿Vale? O sea, tenéis toda esta lista de juegos infinitos ¿Vale? Para ir acumulando plátanos, 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 plátanos Al final tener un huevaco Y canjearlo O sea, en total Creo que podemos conseguir A bote pronto Calcule yo antes Unos 4000 plátanos Solo con juegos ¿Vale? Aquí veis Gana banana O sea, aquí está todo Mira, mira Pon aquí Solo con los juegos ¿Vale? Podéis ganar 4460 plátanos Luego, comprando bananas También podéis comprar bananas Pues también ganáis Haciendo anuncios Comprando las tiendas relacionadas con Bananatic Recomendándolo a vuestros amigos Y por cada amigo que traigáis a la página Os van a dar bananas a vosotros también La verdad que eso se parece bastante A lo que hay en otras páginas Y eso está muy guay Porque si lo compartís Pues por cada persona Que se registre con tu enlace Ganarás plátanos Tal cual Si os descarguéis la aplicación Para iOS Y para Android ¿Vale? También ganaréis bananas Que oye Si no tenéis ordenador Pues también podéis participar En el sorteo Porque es simple Te da un retweet Y registraros en Bananatic Que no cuesta nada Encima lo podéis hacer desde el móvil Compartirlo por las redes sociales Subir de nivel Y comprar juegos Yo creo que está bastante guay Y es que podemos conseguir Un huevo de plátanos Mirad Os voy a enseñar ¿Vale? Todo lo que podemos conseguir Tenemos dos posibles cosas ¿Vale? O el mapa o la vista clásica Yo prefiero la vista clásica Mirad Esto no lo importa Te vamos aquí Juegos y prepagos ¿Vale? Flipar Con todas las cosas que podemos comprar El CSGO Diablo El Leaf Online El FIFA 16 GTA V Guild Wars El Minecraft ¿Vale? Con 11.000 plátanos Compramos una cuenta de Minecraft Totalmente original De Mojan ¿Vale? No os van a dar Una cuenta ya creada Es decir Corre el cote de señas No Os van a dar un código Que se canjea En la página de Mojan Y a partir de ahí Tú mismo te creas La cuenta con el nombre Que quieras ¿Vale? O sea Es una cuenta totalmente Legítima y real Así que no os preocupéis Porque nos la van a robar En caso de que consigáis 11.000 platanugis ¿Vale? Ojo porque también Tenemos 50 euros De Playstation Network 90 días de Playstation Network PaySafeCard O sea Sacar dinero O sea Aquí Descargamos juegos Hacemos cosas Ganamos plátanos Y lo transformamos En dinero Vamos a ganar Dinero real 10 euros 25 euros 50 euros El StarCraft 5 euros para Steam Para comprar juegos Que están muy guay Tenemos el Tera World of Warcraft The Witcher 3 Y por último Xbox O sea Lo que sería el Gold ¿Vale? Que es el Internet El Premium Por así llamarlo De la consola De Microsoft O sea Tenemos un montón de premios Simplemente Pues haciendo 4 boberías Ya ganamos plátanos Y podemos conseguir Minecraft Y el juego que nos apetezca En verdad Pues GTA El FIFA Increíble Ojo eh Os voy a enseñar La última cosa así Por tanto La penúltima Y es que podemos modificar Nuestro plátano O sea Mirad Mirad mi plátano Un platanito feliz Le damos aquí a modificar Y si vamos ganando niveles Y vamos desbloqueando aspectos ¿Vale? Podemos cambiar Nuestro plátano ¿Qué pasa? Que es que yo soy nuevo Entonces No tengo absolutamente nada Pero con el paso del tiempo Podremos conseguir cosas Mirad aquí por ejemplo Tenemos Masi Platanuki Luego aquí tenemos Eh A ver Aquí se ponía Atento eh Soy un Masi chino Ahora me pongo por aquí Una máscara Me pongo por aquí Un Masi volador Está muy guapo Le podemos cambiar el fondo Que sea de noche Todas estas cositas Se puede comprar también De la página Y es prácticamente Solo para personalizar Nuestra banana Pero oye Si quieres tener Una bananita kawai Pues se acepta bastante Y por último ¿Vale? Muy importante Por no decir Que es lo más importante De la página Lo que había dicho antes ¿Vale? Si recomendáis esta página A vuestros amigos Con vuestro propio Enlace ¿Vale? Por cada amigo Que traigáis Recibirás el 10% De las bananas Recogidas por el mismo Es decir Si tu amigo gana 1000 Tu te llevarías 100 gratis Que es el 10% De lo que ha hecho Tu amigo Durante 300 días Y también ganarías 25 bananas Por ese registro Y 25 de experiencia Por llevar a un amigo Con lo cual Si invitais a 10 Pues os voy a forrar Un montón de bananas En un momento Así que bueno Platonitos De verdad Espero que te hagan muchísimo Este video De dejar un super like Recuerdo que Abajo al like Si lo tenéis De la página de Bananatic Y también al sorteo De esta cuenta De Minecraft Premium Así que muchísima suerte A todos Y gracias por participar Y nos vemos En el siguiente video Hasta pronto Adiós Adiós